La arca construyó, porque el señor se lo mandó, la gente del mundo se rió, jajaja, la gente del mundo se rulló, jajaja, la gente del mundo se rulló, pero no debemos de importo. De pronto el diluvio comenzó, de pronto el diluvio comenzó, de pronto el diluvio comenzó, y la gente se ahogó, Noé y su familia se salvó, gloria a Dios, Noé y su familia se salvó, gloria a Dios. ¿Quién obedeció Dios? ¿Noé? ¿Quién?